Saludos cordial amigos y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Sigue y sigue retumbando la noticia del dron de Estados Unidos en las últimas horas. Se ha conocido que se ha difundido un video del encuentro entre un caza ruso y el dron MQ-9 Reaper sobre el mar en negro. La información dice que el ejército del norte difundió en las últimas horas imágenes relacionadas que se tomaron desde el dron que estaba en pleno vuelo entre el caza y este avión no tripulado Reaper que la mañana del martes cayó al mar negro. Incidente ocurrido en aguas internacionales y que fue revelado el mismo día por el comando europeo de Estados Unidos que señaló que dos cazas rusos vertieron combustible y que volaron delante del MQ-9 de forma imprudente, poca respetuosa del medio ambiente y poco profesional y que bueno, desde la parte rusa habían dicho que los cazas ni siquiera se habían acercado al dron de los Estados Unidos. Por lo pronto pues las imágenes ya se las vamos a presentar. El incidente con respecto a este hecho, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó el miércoles a la televisión rusa que no deberían haber volado allí, quienes no deben entonces habría sido respetuoso todo con el medio ambiente. El incidente ocurrido en aguas internacionales fue revelado el mismo día por el comando europeo de Estados Unidos que señaló que dos cazas rusos vertieron combustible y volaron delante del MQ-9 de forma imprudente, poco respetuosa con el medio ambiente y poco profesional. Según el Ministerio de la Defensa, el dron se dirigía, estamos hablando de Rusia, el dron se dirigía hacia el espacio aéreo ruso con los transpondedores apagados y violó las restricciones temporales impuestas sobre parte del Mar Negro con motivo de la operación militar especial en Ucrania. Por su parte, el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación, Nikolai Patrushev, informó el miércoles que Rusia va a intentar recuperar los restos del dron norteamericano. Por su parte, el Ministerio de la Defensa, a cargo de Sergei Choygu y su homólogo estadounidense, Lyud Austin, en las últimas horas tuvieron una conversación. Choygu llamó a Lyud Austin por teléfono un día después del incidente con el dron norteamericano y los aviones de Rusia. Estamos hablando de los Su-27 en el Mar Negro. Washington, por su parte, insiste en que no fue un accidente. El jefe del Pentágono habló por teléfono con su homólogo ruso. Y bueno, son pocos los detalles sobre esta conversación, pero según medios occidentales han dicho que es importante mantener los canales de comunicación abiertos precisamente para evitar malos entendidos y que de esto se derive una escalada sobre el derribo del dron. Terminé una llamada con mi contraparte ruso, el ministro Choygu. Como le dije repetidamente, es importante que los grandes poderes sean modelos de transparencia y comunicación. Estados Unidos seguirá volando y operando donde le permite el derecho internacional. Le corresponde a Rusia operar sus aviones militares de manera segura y profesional. Aquí repiten que Rusia actuó de forma irresponsable, es lo que están diciendo desde el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y que le han dicho a Rusia, van a seguir volando en esta parte, en esta zona, porque es espacio aéreo internacional y cuentan que su dron estaba volando sobre el Mar Negro, desarmado en una misión rutinaria y en una misión de reconocimiento. Cuando los cazarrusos, según Estados Unidos, empezaron a acosarlo, dicen que lo siguieron durante media hora con maniobras agresivas que vertieron combustible sobre él hasta una de las casas, chocó con la hélice del dron y a los operadores no les quedó más remedio, de forma remota, dejarlo caer al mar. Los líderes del Pentágono dicen que es una cosa intencionada, que de eso no tienen duda. Lo que no tienen claro es que los cazas quisieran derribar al dron o chocar con él o si más bien están analizando que por la forma imprudente de volar es la primera colisión entre las potencias de la que se tiene conocimiento desde que ha empezado el conflicto con Ucrania. Allí en Estados Unidos dicen que ha habido más incidentes, pero ninguno había llegado tan lejos en la Casa Blanca y el Pentágono denuncian el comportamiento de la Federación. Según desde la Casa Blanca es un comportamiento temerario, irresponsable, poco profesional, pero también dejan en claro que no quieren que esto escale. Ahora, en el Pentágono los periodistas en la rueda de prensa le preguntaron a los líderes militares si este incidente podría considerarse un acto de guerra. No quisieron responder esa pregunta sobre lo que pasó allí en aguas internacionales donde fue escenario de maniobras militares el primer incidente entre la potencia del norte y la potencia euroasiática desde el inicio del conflicto con los protagonistas, dos cazas rusos y un dron estadounidense. Como este, según Washington, los aviones siguieron vertiendo combustible sobre él y uno de ellos chocó la hélice con este aparato de las fuerzas estadounidenses que, según ellos, lo derribaron por este peligroso episodio, dice el jefe del Pentágono, que es parte de un patrón de acciones agresivas de los pilotos rusos en el espacio aéreo internacional. Washington dice que culpan del incidente a Rusia y piden explicaciones a su embajador ruso dando una versión distinta donde asegura que los aviones se acercaron pero sin llegar a entrar en contacto con el dron que, según Rusia, empezó a hacer maniobras bruscas y acabó estrellándose y acabó estrellándose en el Mar Negro. La Casa Blanca habla de una acción temeraria y el Kremlin habla de provocación porque fue un dron allí cerca de las fronteras marítimas de Rusia. Peskov ha dicho que qué hacía un dron allí, que nada tienen que ir a hacer allí, drones para ir a tomar datos de vigilancia y si no hubieran estado allí, pues todo hubiera pasado normal totalmente. En las últimas horas, pues el mismo embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, lo habría dicho. ¿Qué hacen este tipo de aeronaves no tripuladas cerca de las fronteras rusas? ¿Y qué haría el mismo Departamento de la Defensa de los Estados Unidos en donde allí, allí cerca de las fronteras, hubieran aviones no tripulados o aviones de Rusia volando cerca de las fronteras del país norteamericano? Procedería de la misma forma, fue lo que dijo el embajador de Rusia en las últimas horas allí en Estados Unidos. Bueno, según el comunicado que ha entregado en las últimas horas el Ministerio de la Defensa ruso, tras la conversación de Choigu y Austin, desde el Kremlin señalaron que el derrumbe del dron fue causado por las acciones de los operadores estadounidenses de incumplimiento sobre restricciones de vuelo establecidas por Morco en relación con el operativo, así como por el aumento de las actividades de reconocimiento contra los intereses de Rusia. En esta línea, Choigu subrayó que la presencia de los vehículos estadounidenses no tripulados frente a las costas de la península de Crimea, tiene un carácter provocador y puede dar, sin lugar a dudas, a una escalada de la situación en el Mar Negro, lo que la parte rusa definitivamente no está buscando, según el Kremlin. Sin embargo, dicen allí, desde el Kremlin, que continuarán respondiendo a todas las provocaciones de manera proporcionada en lo que han dicho en las últimas horas. Y aquí les vamos a mostrar lo que está mostrando el Pentágono en las últimas horas, en donde ahí pueden ver ustedes el Casa Su-27, en donde vierte, pues, lo que tiene que ver con el combustible, pero en ningún momento, pues, el video muestra el momento del impacto que haya tocado el avión no tripulado. Entonces, es la imagen más reciente que nos están entregando los medios internacionales desde Occidente. Estas imágenes correspondientes a lo que fue desde Estados Unidos, los que culpan el derribo del dron en esta zona del Mar Negro. Para cerrar esta información, nos llama mucho la atención la forma en la que la portavoz de la Cancillería, María Zajarova, habló sobre el incidente entre el dron de Estados Unidos y los cazos rusos y envió de una forma muy particular un mensaje al norte aconsejando al Pentágono de que pida al grupo ucraniano del Nord Stream que recupere su dron en el mar. Fueron las declaraciones de María Zajarova, portavoz de la Cancillería de Exteriores, comentando las declaraciones del portavoz de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien se mostró escéptico sobre la posibilidad de ir a recuperar los fragmentos del aparato estadounidense para recuperarlo allí en el Mar Negro. Washington debería solicitar la ayuda del grupo privado ucraniano, mencionado recientemente por varios medios occidentales como autor de las explosiones en el sistema de gasoductos. El año anterior aconsejó la portavoz del Ministerio de Exteriores, Ruzo María Zajarova. La vocera comentó en su canal de Telegram las declaraciones del portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien se mostró escéptico sobre la posibilidad de recuperar los fragmentos del dron, de cuya pérdida Estados Unidos responsabiliza a Moscú. Esto fue lo que dijo María Zajarova. John, pida a The New York Times el número del teléfono de la empresa privada ucraniana que, según la propaganda, voló los gasoductos Nord Stream a gran profundidad en el Báltico. A juzgar por sus periódicos son expertos en aguas profundas. Ahí lo conseguirán, dijo Zajarova. Estas fueron las declaraciones que queríamos darles a conocer a ustedes por parte de la portavoz de la Cancillería de Exteriores, María Zajarova. Queremos ver sus pensamientos, sus comentarios en la cajita de respuestas acerca de todo este tema que dará por lo menos toda esta semana para sacar mucha información. Esperamos sus comentarios en la cajita de respuestas. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Los invitamos, si son nuevos, a que se suscriban, a que activen la campanita roja de notificaciones. Y si creen que este video tiene relevancia, nos acompañan con los manitos arriba, nos ayuda para la cobertura del video. Muchas gracias. Dios los bendiga. Que nos escuchamos en el próximo contenido.